Te amo aunque te encuentres dividida, dos almas y también dos corazones. Despierto con la mente adolorida, pensando en cuáles son las soluciones. Por ti, debo elegir de qué lado se encuentra mi nombre. Voy a salir, a decidir, por el cambio sin ver más opciones. Ya tenemos la oportunidad de cerrar esta historia y volver a empezar. Te dejaré tantos miedos atrás por un nuevo camino. Venezuela estoy contigo. Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta. Siento orgullo de mi tierra, de su azul y sus estrellas. Nada nos puede separar, ni mil kilómetros de mar. ¿Cómo ignorar que por ti soy alguien? A tu lado está mi felicidad, mi felicidad. A tu lado está mi felicidad. Mi felicidad, a tu lado está mi felicidad. Eh, yo que sé admirándote, toda una vida recorriéndote. Poco a poco vi cómo fueron dañándote. Tantos años pero siguen destruyéndote. Nada me podrá detener, de que te rescate pintando mi piel. De dejar mi huella en carbón y papel. De botarlo amargo probando otra miel. Saberá la libertad, cuando la recuperemos, vivir otra realidad. Realidad, con un cambio de verdad. Te juro que lograremos ser felices al final. Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta. Siento orgullo, de mi tierra, de su azul y sus estrellas. Nada nos puede separar, ni mil kilómetros de mar. ¿Cómo ignorar que por ti soy alguien? A tu lado está mi felicidad, mi felicidad. Cuando llegue la fecha estaré, luchando para vernos cambiar. Porque yo no he perdido la fe, ni mi voluntad. No. Venezuela, ven y baila conmigo. Una unión de talento explosivo. Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta. Siento orgullo, de mi tierra, de su azul y sus estrellas. Nada nos puede separar, ni mil kilómetros de mar. ¿Cómo ignorar que por ti soy alguien? A tu lado está mi felicidad, mi felicidad. A tu lado está mi felicidad.